Miguel Ángel Díaz Barría, el sepe, músico quellonino, sufrió la pérdida total de su vehículo, su compañera de tantas jornadas su guitarra y computador, producto de un incendio que sucedió esta mañana, mientras se dirigía a la escuela de Coinco en la comuna de Quellón. Por causas que aún se investigan por parte de bomberos de Quellón, más los antecedentes entregados por el mismo conductor, al momento de ir a la altura del kilómetro 3 hacia el norte, nota con extrañeza el comportamiento del móvil y comienza a ver mucho humo que salía desde el motor. Fuimos alertados por la central de alarma de un incendio de vehículo en el kilómetro 1, siendo despachado al lugar, la unidad B2, para controlar la emergencia. Cuando llegamos, al momento ya teníamos el auto, el vehículo menor ya envuelto en llamas, así que se hizo el trabajo de controlar la emergencia, y al momento ya de haber estado controlado la emergencia, nos pudimos percatar y hablar con la persona afectada. Gracias a Dios nos sufrió daño, alcanzamos a sacarle en el interior sus cosas, creo que él trabaja en un establecimiento educacional, lo que es su guitarra, notebook y algunas cosas. Ahora el tema de investigación queda por parte del Departamento de Estudios Técnicos, el cuerpo de bomberos de Quellón, para ver el origen de las causas del siniestro. Me dirigía a la escuela de Coincos y acá justo en el cruce, donde está el kilómetro 3, me empieza a bajar la velocidad y reviso y automáticamente doy de nuevo arranque y empieza a prender fuego. Y con el extintor empezamos a apagarlo, pero rápidamente se propagó y ya fue imposible. Después esa impotencia de ver cómo se incendia lo que con tanto esfuerzo compraste. Pero lo importante, ¿sabes qué? Ahora un poco más tranquilo, lo importante es que estoy bien y que pude haber sido peor. En el momento veía las tragedias que sucedían en Santiago que la gente no podía salir. Y lo importante es que estoy bien y lo más triste es mi guitarra, ¿no? Que me ha acompañado durante más de la mitad de mi vida, la cual perdí hoy día. Al lugar de la emergencia llegaron los bomberos. El tránsito estuvo suspendido por ambos sentidos por casi 20 minutos. Lamentablemente ya nada se podía hacer y el vehículo se encontraba completamente en llamas. Ya se prepara una importante actividad solidaria para poder ayudar a este joven músico que yonino.